Como, como otras manchas y cosas, ¿no? No tiene ni de mancha, yo sí tengo muchas manchas en la cara. Estamos buscando el mejor lugar. Listo. Entonces, Sarita, la idea es que te hagas acá, aquí, o mi papá, aquí. Listo. Pues, ¿cómo les parece que antes de viajar a nuestro destino en vacaciones, teníamos que hacer una visita indispensable en Ciudad de México, a donde fuimos, esposo? Que de hecho casi ni nos atienden, pero finalmente pudimos llegar a un acuerdo, a un mutuo acuerdo, y nos recibieron. Chequen, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Sí, sí, algo que te sentiste. ¿Qué tal? ¿Todo el tiempo lo que haces? Chequen, chequen, chequen. Cuando Camilo dice chequen, es porque no ha visto bien. O sea, por lo general, no lo... Fui y vamos a conocer el posible colegio que hay. Impresionante. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó mucho, me dio un sentimiento. Hola, guys, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, pues antes de prender un nuevo destino, era para nosotros importantísimo venir a conocer este espacio. ¿Cierto es que sí? Vamos a ver qué onda. Puede ser tu futura escuela, Gae. ¿Qué dices, papá de Gae? Me gustaría, mi amor, empezar. Me da tristeza, pero sí, espectacular. Pero hay que verlo. ¡Es el amor! ¡Mira esa cara! ¡Uy! Te amo, te amo, te amo, te amo. Gae tiene un año y seis meses. La graduación me gusta que Gae tenga doscientos cuatro meses. Dieciocho meses. Un año y medio. Y todo ese año, no nos hemos separado de él. La etapa que viene es el colegio. Eso quiere decir que va a pasar por lo menos seis horas al día, cinco horas o cuatro horas al día. ¿Qué pasaba con nosotros cuando nos va a pasar por fuera? ¿Qué te hace sentir eso? Felicidad. Porque aunque sí me da mucha nostalgia y pues desprenderse un poco de esa mañana constante al lado de nuestro hijo, pues también significa que va a poder explorar otras cosas sin nosotros. Y también va a ser inmensamente feliz. Estamos hablando de un poquito, un poquito, porque está dormido. Bueno, inicia una nueva aventura. ¿Para dónde vas, Gae? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Tenía que grabar este momento para decir que esta es de las pocas veces que llegamos a la hora que debe ser. Ya me estaba haciendo una reclamacióncita antes de salir, ¿no? ¿Cuántas semanas organizando maletas para que todo salga bien? La comida de Gael. Bueno, Benito, Dios, todo ha fluido. Todo ha fluido súper bien. Todo a tiempo. Estoy feliz porque todo a tiempo. Vamos por un café, Gael. Percha la que trae Gael. Te ves espectacular, Gael. Me encanta su aborción de hoy. Bueno, hicimos una paradita técnica. Gael, ¿qué estás tomando? ¿Estás tomando? Té. ¿Té de? Té matcha con leche de soja. Muy bien, hicimos esta mini paradita. El primer stop. Big stop. Hay que prestar siempre atención a lo que dicen por las bocinas porque muchas veces nos confiamos en lo que te dicen las personas. Cuando fuimos a migración, el señor dijo que al ser Gael mexicano no necesitaba un documento de migración para salir del país. Pero resulta que luego por las bocinas, la aerolínea dijo que fuesen residentes, permanentes, nacionalizados, necesitaban este documento migratorio. Entonces tuvimos que regresar con el señor de migración, por cierto, muy querido, que nos proporcionó el formato. Y pues bueno, ya pasamos. Nos vamos pa' Colombia, nano, para verle a los abuelos. Y a la abuelita. Te amo. Ay, que es muy chiquita. ¿Estás feliz viendo el cielo? ¿Qué es este cielo? ¡Qué hermoso! Mira, Gael, el cielo. ¡Guau! ¡Qué lindo cielo! ¡Es hermoso! ¡Gael, ¿qué estás haciendo? ¡Gael, ¿qué estás haciendo? ¡Gael, ¿qué estás haciendo? Es por fin Llegamos Lo vi tan lejos, de verdad No, pues que emoción Pues ya llegamos, ya estamos aquí Ya estamos en otro destino Pero vamos por partes Es un destino muy interesante Porque Gael y nosotros Llevamos un año sin venir Y la dinamérica de nuestra vida cambió Fundamental, o sea, impresionante Gael es otro niño, ya es un niño Absolutamente pensante, viciente Y se van a encontrar Con nuestras familias La primera vez no llega, ahorita va a ser la mía Vamos a encontrarnos con mis papás, con mis hermanos Mis cuñadas, mis sobrinos, mis primos Y después vamos para Neiva Imagínense O sea, ya estamos viendo a ti En un metaverso Bueno, y casi Llegamos, qué emoción Llegamos 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 a Bocota Llegamos a Bocota Hola, amiguita Chibi, gracias, amiguita Gracias, amiguita Gracias, amiguita Ay, qué te trajo Un ronro Mira todos Esto es tu casa, gordo Guau, Kair Qué increíble Te gustan Te gustan Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si, me ven Muy bien, gordo Si Bueno, pues entonces ¿Qué? Belitas Belitas Acá en Cuatro meses celebra Y tú fuiste el que buscó la información ¿Qué decía el internet? Porque el Día de las Belitas Es la conmemoración del anuncio Del Arcángel San Gabriel A María Antes de que naciera Jesús Contándole, diciéndole, anunciándole Que era la elegida Para ser la madre Era la madre de Jesús Para ser la madre de Jesús Entonces Esa es como la connotación Que tiene la celebración de Belitas Aquí en Colombia Que se celebra el 7 de diciembre Y es como el inicio de la Navidad Y se hace una reunión familiar, ¿no? Ajá Se reúne uno en familia Aprende la Belita Que tiene un deseo Y es un deseo Un agradecimiento O das una gratitud Por cada necesidad que enciendes Tú, por ejemplo, ahorita ¿Cómo celebra las amigas? Pues que la celebro con Mi mamá Mi hermana Mi abuelo Y prendo las Belitas Y prendo las Belitas Y cada Belita que prendo La prendo Por las personas que quiero Ah, espero que hayas prendido Prendiendo por mamá Por mi hermana Claro, por toda mi familia Prendí como 20 Belitas Este año ¿Tan poquitas? Solo 20 personas ¿Quieres? Pues es que Son muchas personas Las que quiero Pero prendí más que todo Por las personas Más importantes O bueno Que son como Más cercanas a mí ¿Y ya? Ah, súper Nos encanta Gracias Gracias Bravo, bravo Bueno, pues para cuando Vi este video Que ustedes están viendo La verdad Como que me dio Mucha nostalgia Se me aguaron los ojos Porque pues pocas veces Hemos celebrado Belitas en Colombia Por lo general Siempre estamos en México Y pues en México Se celebra distinto De hecho no sé Si se celebra El día de Belitas en México Pero en Colombia Que solo en Colombia ¿No? Solo en Colombia Y otros países Que igual y tienen Muy diferentes actividades Exactamente Los celebran distinto Eso dice internet Eso dice internet Dani Todo mañana Ilumina mi dinero ¡Gracias! 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 Dime que en las mañanas habrás pensado en regresar Sabes, aquí seguimos, nada ha cambiado, todo es igual Pero no has irrumpado, si tú algún día vuelves a entrar ¡Gracias! Este es tu cuarto, nada ha tocado, hay que esperar Aquí todo está loco, pero te esperan en el jardín Yo sé, aunque no es tan fácil, si tú algún día mantengo aquí Mucho tiempo lejos de casar, no sé la voz que perdí Es difícil encontrar de nuevo el camino, pero es tiempo de volver a ti De volver a ti Hace no mucho tiempo, te corté el pelo, quedé mejor Te corté el pelo Eran muy buenos tiempos, pero qué hacemos, hay que partir Vale, no es el momento, pero quisiera que estés aquí Mucho tiempo lejos de casar, lejos de la voz que perdí Es difícil encontrar de nuevo el camino, pero es tiempo de volver a ti De volver a ti, ya que me espera la mañana Ya no te preocupa la mañana Ya no te preocupa, no te esperes por mí Pasé unos imágenes que las carreteras, pero es tiempo de volver a ti De volver a ti Ayer te vi de nuevo en esa foto de la pared Yo sé que aún es muy pronto, para decirlo, puede doler Yo estoy seguro, por esa puerta vas a volver Mucho tiempo lejos de casar, lejos de la voz que perdí Así encontrar de nuevo el camino, pero es tiempo de volver a ti De volver a ti, no sé que me espera la mañana Ya no te preocupa la mañana Ya no te preocupa, no te preocupa, es por mí Los silencios que las carreteras, pero es tiempo de volver De volver a ti, ya que me espera la mañana Pero es tiempo de volver a ti Pues ha llegado la noche, en este segundo día, en la capital de Colombia Nuestra amada Bogotá, cuánto te extrañé Bogotá, hoy nos hizo un día espectacular Salimos a comprar algunas cosas para Gael que necesitábamos Luego teníamos una invitación en casa de Dani, el hermano de Camilo Y fue hermoso poder ir a un espacio que llevan años construyéndolo Y definitivamente se nota en cada rinconcito el amor que han puesto en ese hogar Es bonito ver cómo han materializado esos sueños Estuvimos ahí todo el día y luego nos vinimos nuevamente aquí para la casa de los papás de Camilo Camilo está trabajando, ahora mismo Gael está dormido Vamos a ver cómo nos va esta noche Anoche Gael durmió con nosotros en la cama Pero la verdad es que no pasamos tan buena noche Y hoy fue un día complejo en cuanto a siestas Porque por tantos estímulos y tantos cambios pues no ha descansado muy bien que digamos Espero que tenga una noche mejor, que tenga un sueño reparador Porque mañana nos espera un largo día Yo por ahora ando en mi plan favorito de estas últimas semanas Adivinen haciendo qué ¡Tarán! ¡Maleta! Sí señores, bye Hola Enano, estás ayudándole a la abuelita y a la mamá ¡Maleta, estás ayudándole a la abuelita y a la abuelita! Bueno pues nuestra habitación no está lista Por eso debimos improvisar Y optamos por venir a desayunar en este delicioso buffet No, que es esto tan espectacular Que es esta iguana preciosa Que nos recibe aquí en Santa Marta Ay no, este lugar está increíble Goto, ¿te gusta mi vida? Miren, miren como camina la iguana No, bueno, está enorme Gael, se están cayendo los juguetes Gordi Nos tocaron a una super vista Super, ¿sí? Pues 16 o para la montaña o para el mar pero super vista Bueno y después de cuántas horas ya nos hicieron la habitación Es que nos dimos también garra, ¿no? La hora que llegamos Hace rato que no decíamos nos dimos garra Este es un dicho, un decir muy colombiano Pero por fin Esta es la nuestra Ay, miren esta vista tan divina Qué linda eres Santa Marta Gracias Edwin Edwin ha sido un tipazo con nosotros Ay, está espectacular ¿Te gusta tu habitación, Gael? Mi amor, ¿te gusta? Aquí estamos, Chupi Ay, pero esta vista tan hermosa, mi amor Para ti, mi vida Ay, Chupi, ya no me llena Ay, Chupi, ya no me llena Ay, Chupi, ya no me llena Ok, rápidamente les voy a hacer room tour Bueno, pues acá el toilet La zona del lavabo El closet Ouch ¿Qué tal ese atardecer tan espectacular, Gordi? Nuestro aposento ¿Te van a llevar algo? ¿Qué me vas a traer, mi amor? Muchas gracias por esta flor tan hermosa ¿Ves a mi mamá? No, que es esta toma tan espectacular Ay, hola, mi amor Ay, gracias por esos besos tan deliciosos, tan preciosos Te amo Oh, qué lindo arbolito de Navidad Qué lindo atardecer Pero miren la cereza del pastel La luna Wow, no sé qué decir Eso que están viendo mis ojos es demasiado para mí Qué lugar tan hermoso Qué tal los colores del atardecer Amor, ¿cómo les fue? Ay, está tan emocionado Que me trajiste, Gael Salazar Gracias, trajiste Gael, ¿qué trajiste? Wow, muchas gracias por este regalo tan espectacular, mi amor Gracias, Gael Gracias, Gael ¿Qué estás ofreciendo a papá? ¿Te ofreciendo? Gracias, mi amor Gracias, mi corazón Qué gusto, Gael Está delicioso Provecho, mi vida Uno de los motivos por los que vinimos a Santa Marta A la bella ciudad, Samaria Es porque hoy se casa Nati Galindo Una amiga que creemos mucho Amor, ¿vas a cantar en la boda de Nati? Te pido como, nada, el favor si pudiéramos es hacer la entrada de Germán, mi compadre santafereño El novio Y qué canción vas a cantar Parece que fue ayer, parece que fue ayer Cuando empacabas tus residuos Ajá Con mis ganas de almoblar Déjame abrazar un nuevo amanecer Sonreír al recordar El primer beso que nos dimos De un pasado que no está En cada despertar Es mi único deseo No importa el lugar Nuestro destino Es uno solo Parece que fue ayer Que nos lanzamos hacia la deriva Buscándole sentido a nuestras vidas Sentido que no van a desfallecer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Sales a drinks Exacto Pero no van a desfallecer Nuestros praise Pishieren Enести Poder en el capítulo 3 que Cristo nos rescató de la maldición de la rey al hacerse maldición de nosotros para que por medio de Cristo que un hombre y su mujer ame perdido y el gracioso de mi vida ya con esto ya tienes máster de ser la foquita de San Francisco Pichucho nadie te gusta ese lugar Pichucho tu herencia en lo cual te pido que el Cristo me promete ¿O sea quedó documentado? Obviamente de prisión yo soy el Jefe del Mundo todas las bendiciones que el Cristo me promete Pido que me prometas que nunca te vas a dejar nada mal pero yo te pido que me prometas con ti vestido pierdo la razón con un beso me robaste el corazón te prometo ¿cómo se me ven mis tres pelos? preciosos foquita preciosa de Golden Hour de Sunset de Best Sunset me encanta mira el taxi hermoso como el de mi papá porque lo llevas en la sangre como el de mi papá exacto Natalia maneja como un taxista porque lo llevan en la sangre eso quiere decir que bien o mal espectacular manejas muy bien ¡Gracias! ¡Oiga mi Fer! ¡Qué tardes! ya empieza la fiesta oficialmente siendo las 5.40 la tarde hora a Colombia y demasiado alta eso es lo que pasa cuando compartes con gente civilizada que sí sabe usar los cubiertos nosotros usamos el miren si ven el que anda con la miel algo se le pega ¿qué es suculento? el de Dianne Dianne ¡guau! es como pecan pie ¿no? ¿esto es pecan pie? es como pecan pie que sea a dos a tres a a ¡Gracias! 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 Soy Natalia y este no es ningún shot, ya me los tomé todo. Y se acabó. Soy Camilo y este, bueno, este ya fue el último shot de la noche, de esta noche. ¿Cuánto se tomaste? Pues siempre, como 16, como 16. ¡Ah, muy bien! Bueno, pues llegamos a Santa Marta a pasar unos días espectaculares, celebramos nuestro aniversario y pues también se celebró el amor de unos grandes amigos nuestros, Nati y Germán se casaron. Santafareño. Camilo cantó, parece que fue ayer, en la oda de Nati. Una canción bien bonita, por cierto, si no la han escuchado deberían ir a Spotify a buscarla o a YouTube porque es una canción con la que muchas parejas se han casado. Y eso me parece muy bonito porque es una canción que escribió el gordo junto a Efra Dila y tiene una letra muy especial. Sí, una gran canción que nos ofreció también el desenlace de una gran noche, una fiesta. De una gran noche y una nominación también. No, una nominación. Te presentaste, ah no, ah no, esa fue otra. ¿Con cuál fue? ¿Qué te presentaste? ¿En Viña del Mar? En Niña. En Viña del Mar. Dije Niña del Mar. Noche de Boa. Noche de Boa. En Viña del Mar. En Viña del Mar. Ah, mira, sí fue también. Pero bueno, el caso es que fue un fiesto no. Esto no estamos hablando de parecer que fue allí. Un fiesto no, un fiesto no, ¿no? La pasamos muy bien Nati, Germán, muchas gracias. Eso era un carnaval, pasamos espectacular. Y de entre toda la felicidad que nos generó la fiesta, estoy muy triste. Debo decir que estoy muy triste porque quería enseñarles un poco lo que ustedes me pidieron y fue el antes y después del primer shot. Pero no les voy a poder compartir. Si no, por el caso bloquean los videos por el contenido. Exactamente. Digamos que el audio de las transacciones. Exacto, entonces lo podemos compartir con ustedes. ¿De pronto en redes sociales? De pronto en redes sociales tienes todas las razones, es una gran idea para que estén pendientes. Comenten, comenten, comenten. Exactamente. Y pues bueno, dentro de la celebración del amor. Comenten, presión en la cajita, suscríbanse, todo lo más. Yo nunca he dicho eso. Activen la campanita. De notificaciones para que cada vez que tengamos un día nuevo se den cuenta. ¿Tú tienes activada la campanita? Actívala, activala, activala. ¿Sí? Sí, señora. La voy a grabar ahorita en mi celular. Bueno, quiero ver. Bueno. Pero pues bueno, desde Neiva, la capital bambuquera de América, nos despedimos deseándoles una feliz navidad, un feliz año nuevo y un próspero año 2022. Que sea un año espectacular para cada uno de ustedes, que esté lleno de abundante salud, que es lo más importante que tenemos. Y que todos esos sueños que tienen en su cabecita, en su corazón, sean materializados. Que pasen felices al lado de sus familias. Los queremos mucho. Y nos vemos en el 2022, un año prometedor, pues compartiendo un poco de todas las aventuras que deparan en el futuro. Vamos a ver qué pasa en el 2022, pecholos. Vamos a ver, vamos a ver. Tienes un trabajo, si ni de qué. Tienes el mejor trabajo en el mundo, que es tu canal de YouTube. Pero es que este es mi bebé consentido, además de mi bebé, pero es tu bebé, pero es tu bebé. Pero no, que es cierto todo lo que viene, por eso lo más importante es seguir disfrutando en la hora. Y ahora justo que se acabó el video, ahora sí voy a pasar la buseta, el carro, la moto. No, pero pues bueno. Desde Neiva, Huila, Glondia, la reina de Huila. Buenas tardes. Los queremos mucho, nos vemos en enero. Oye, cuando vas a hacer el room, el room no, tienes que hacer el room, el room no, tienes que hacer el room. Eso, pues en el próximo video. Tu room tour de tu plaza, ¿dónde naciste? ¿Te parece? Me parece. ¿Te gustaría? ¿Les gustaría? Ay, sí, aquí crees, sí. Tiene una historia hermosa. ¡Los queremos! ¡Tan hermosos, mi bebé! ¡Suscríbete al canal!